buenas noches bienvenidos al test friday los viernes de test para la carrera de la semana que viene hoy estamos en el circuito de china y vamos a ver una interesante carrera donde todos los pilotos principalmente van a testar las ruedas las ruedas que es un problema muy serio en este circuito sobre todas las delanteras porque se desgastan a un ritmo muy muy alto en la cual ha dado la sorpresa fuman que ha obtenido la pole sergio afloja un poquito lleva dos poles y no ha conseguido meterse entre los tres primeros y josé a la expectativa de tapado pero esto solo la cual verdaderamente lo importante es lo que pase dentro de 28 vueltas que será el final de la carrera aquí todo es una incógnita un circuito diferente a los dos que hemos corrido hasta ahora con una recta larguísima que permite adelantamientos pero también el reglaje necesita un poquito de velocidad punta compromiso entre aerodinámica castigar poco las ruedas este no creo que nadie tenga problemas en el consumo de combustible y vamos a ver qué nos depara ya están llegando los pilotos a posicionarse en la parrilla de salida 13 pilotillos para este viernes de prueba todo listo para que se dé la salida se enciende el semáforo bandera verde y vamos 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 comienza la carrera buena salida de fuman que de momento mantiene la primera posición david le intenta atacar pero se mantiene muy bien josé se ha ido un poquito largo había hecho una salida la quinta posición y aquí está aguantando de momento que ha estado muy muy fuerte en la que guerra entre qué batallita entre charlie y jose por esa tercera posición al final charlie se ha llevado el gato al agua vamos a irnos un poquito para atrás aquí vemos a a jose cristian cristian que ha hecho muy buena q se ha metido en tercera posición y sergio que ha perdido posición aquí tenemos a lemming intentando seguir la estela de sergio y encabezando el segundo pelotón pegadito 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 javi robert que me ha hecho una buena salida es una buena q creemos que se ha equivocado con la elección de rodas en la q cannabis intentamos ir a rubén rubén madre mía como se ha metido rubén rubén se ha metido a le ha tocado cannabis y ha perdido un poquito de comba aquí viene robertare y body can que le estás siguiendo el ritmo vamos a ver si cannabis tira para adelante de estos dos pilotos porque seguro que tiene ritmo ha tenido un pequeñito toque pero seguro que tiene ritmo para enganchar los de adelante ven que ha hecho un adelantamiento al límite al límite ha hecho el adelantamiento pero ha conseguido mantener el coche en pista robert vemos que ha salido con con medias mientras que javi me parece que lleva super blandas no lleva blandas blandas robert ha hecho la apuesta por este tipo de ruedas yo creo que es el único peloto que las lleva le lleva blandas también atención cuidado bandera amarilla en el segundo sector ha trompeado me parece que ha sido David David ha trompeado y se ha quedado al final de este primer pelotón se le ha echado encima rubén no sabemos si ha habido un toque no ha habido un toque y bueno se está yendo aquí también por la hierba también por la hierba Cristian que ha perdido posición con David aquí vemos el ataque de Lémin que tiene que aguantar el coche no Lémin no ay toque 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 el motor con bandera amarilla posible accidente ha perdido el aledón Robert Robert tiene que ir a 2 ha perdido el aledón el toque ha sido de Lémin le ha tocado un poquito por detrás le ha hecho perder al aledón vamos a ver ahora que reumáticos pone el piloto en la posición el piloto en la posición 13 Robert Senna está entrando al pit vamos con él que ha tenido ese toque ha intentado esperar a Robert pero cuando ha visto que había perdido a Léron no ha tirado para adelante y se ha quedado el último hay que intentar meter el coche a body sale con un poquito más de tracción pero body se resiste ahí está aguantando aguantando a Lémin nada más y nada menos body que es piloto de pruebas pero que en breve seguro que le veremos corriendo en las carreras oficiales vamos a aguantar un poquito esta lucha vamos a ver si Lémin con DRS se consigue se le ha ido un poquito se le ha ido se le ha ido el coche a body a body cam y Lémin para adelante aquí viene Robert que vendrá decidido a exprimir estas ruedas lo más posible porque ahora mismo ha tenido que entrar en la vuelta 3 vamos a irnos a la cabeza de Carlos uh Lémin deja pasar a a body cam algo le está pasando a Lémin vuelve a empezar la lucha otra vez vuelve a empezar la lucha otra vez aquí veremos si tiene DRS Atención hay bandera amarilla en el tercer sector y problemas y problemas problemas para Robert hemos visto una bandera amarilla vamos a irnos a la cabeza de carrera aquí tenemos otro grupito donde están Christian Javi y cannabis esta lucha va a ser interesante ya os lo digo esta lucha igual se mantiene hasta final de carrera cannabis está haciendo un principio de temporada espectacular hemos visto que ha tenido un pequeño problema al principio de carrera se queda un poquito de rezagado pero sin duda que ha reatacado en cuanto pueda estos dos pilotos y Rubén que se echa encima de en la frenada de Christian pues aquí Christian ha salido un pelín mejor no le va a poder coger rebufo en la recta vamos para adelante ahí está Javi que no ha perdido casi con David ahí le tiene nada un par de segundos segundo y medio David en quinta posición ha ido recuperando después de su tronco Charlie bandera amarilla en el segundo sector bandera amarilla aquí está la lucha por la cabeza el piloto en la posición 13 Robert Senna está fuera de carrera Robert Senna ha tenido que abandonar a ver si se pasa por esa posición de comentarista porque ha tenido ese accidente con Reming una pena una pena queríamos haber visto lo que hubieran dado esos neumáticos de sí pero no ha podido ser al final ha abandonado al final ha tenido que abandonarlo y Sergio ten cuidado en el segundo sector bandera amarilla Sergio Malacú Sergio Malasalida y Sergio en segunda posición a rebufo de Fueman y no vamos a tardar no va a tardar nada en meterle el coche vamos a pedirle a Robert si se puede pasar Robert si puedes pásate por la posición de comentarista y aquí está DRS DRS para Sergio atacando a Fueman atacándole y quitándole las pegatinas ahora vamos a ver si Sergio mete el turbo y se va buenas noches robert hemos visto en directo tu incidente con lemming una pena que pena que pena porque además eres el único piloto que ha salido con con medias y queríamos ver que esa estrategia hasta donde tuviera llevado pero bueno no sabía que había sido con lemming no sé realmente que ha pasado sí pues ha habido un toquecito por detrás de lemming como está en directo y ha hecho trompear y ha perdido el aero y bueno pues pues una pena una pena porque esa estrategia podía haber la intención era ir a huy qué trompo que trompo de Sergio en la frenada amarilla en el segundo sector iba líder iba líder y ha trompeado y ahora se ha quedado en quinta o sexta posición en quinta viene javi a ver si le adelanta no mantiene esa quinta posición pero ha perdido un montón ha perdido del orden de 10 segundos en ese trompo ha sido en la frenada se le ha ido el coche de atrás le ha metido un latigazo y bueno pues a ver había remontado hasta la primera posición y se estaba yendo nada en media vuelta se había ido un segundo ya de Fuman segundo sector con el trompo pero como haya sido muy agresivo no va a pasar mal porque haya muchos de los neumáticos con un trompo con la salida de pista no pues ha sido un buen trompo ha sido bueno pues a lo mejor le va a le va a romper la estrategia va a tener que le va a dejar otra posibilidad de una parada más ahora mismo el volante tiene que estar traqueteando y aquí tenemos en la primera posición de nueva Fuman muy pegadito muy pegadito a un segundo jose y a menos de un segundo por detrás y David que después de trompear también en la primera vuelta está ahora mismo a dos segundos de charly no a dos segundos de jose perdón a un segundo y pico de charly sergio se ha quedado a seis segundos de la cabeza siete segundos de la cabeza y vamos a irnos un poco aquí hay una lucha preciosa entre charly y jose un poquito a distancia por delante y por detrás es David Sergio la vuelta rápida se acaba de hacer Romero en esta vuelta se ha hecho 1.43 y parece que va a por charly romero que también puede ser que tenga un plano porque ya te digo que en la primera vuelta ha hecho un trompo también y puede que tenga un plano pues más o menos un trompo son dos vueltas de vida de neumático depende también la velocidad que lo haga pero por muy libre que sea ya te quita bastante y Rubén que está haciendo un carrerón está a un segundo de Sergio o a dos segundos de Sergio perdón y es el que cierra digamos la parte de arriba y a partir de ahí de la séptima posición Cristian ya está a siete segundos de Rubén y aquí hay un grupito con Cristian a dos segundos cannabis Robertare cinco segundos después y Javi que le ha tenido que pasar algo porque Javi tenía mucho ritmo no lo hemos visto hemos oído alguna bandera amarilla por ahí pero Javi que ahora mismo está a redujo de cannabis segundo sector de cannabis con bandera amarilla y le va a atacar le va a atacar pero fijo hay otra bandera amarilla segunda aquí está Javi saliéndose el rebufo le mete el coche pero se pasa que bien la defensa de cannabis qué buena defensa cannabis que este año ha dado un paso de gigante tremendo tremendo uy uy mira si antes de vuelta rápida de romero otra vez 1 a 42 se ha pasado vuelta rápida la vuelta rápida se ha pasado brutalmente cannabis y le vuelve a atacar Javi le vuelve a atacar se ha pasado cannabis también llevaba llevaba medias cannabis también pero ahí se ha desvistado eso es que ha perdido una marca frenada porque es que se ha ido y detrás viene Lemming que ya está muy cerquita de ellos hasta dos segundos de cannabis vamos a irnos para adelante a ver a David jose también está en posición de rs con fumar sí sí david ya está la vida más rápida charly la vida adelantada charly y está metido debajo del alerón de de josé de josé josé que está un poco taponado también por fumar si ahora fumar se ha ido está fumar está un segundo y pico está fuera de rs jose si la cosa que David ya tenía un problema en la frenada yo creo que ha frenado que está frenando que frena más tarde que ellos y por no comerse a josé pues ha tenido ha tenido mira mira cómo le mete el coche charly pero cómo se defiende david fenomenal fenomenal la defensa de David David está lanzado eh David va a por lo que pille el que viene un poco desatado también es Sergio viene también en vuelta rápida personal Sergio estaba 6 segundos de ellos y ahora está 4 también yo creo que le está favoreciendo un poquito esta lucha la que han tenido más acaba de hacer eh su vuelta mejor su vuelta personal su vuelta personal su mejor vuelta personal vamos ha mejorado sus tres sectores jose no sé ahora debe pasar pero han perdido un segundo con respecto a fumar esta vuelta sí pues también un poquito la defensa que está haciendo de con david vemos 1 48 de fumar por 1 41 0 de josé y 1 42 de david 43 43 y te sigue recortando ahora ya está a tres segundos de charly que es el que le precede estaba otro trompo otro trompo buff otro trompo de sergio y también en la frenada lo mismo se había puesto a tres segundos pero ahora se ha quedado otra vez a 6 y un piloto también donde va a ver batalla un par de vueltas es la batalla de cristian con tuve ha recortado dos segundos en esta vuelta y se está acercando muy rápido vamos a irnos a verlos aquí está una cama de rubén y vemos a cristian muy 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 cerquita en el primer sector la quitado siete décimas en el segundo le ha quitado un segundo más de un segundo y ahora en el tercero pero yo creo que en esta vuelta ya va a poder abrir el rs yo creo que rubén ya está sin ruedas estamos en la vuelta 9 9 vueltas de super blandas es una barbaridad una barbaridad las ruedas no aguantan tanto el piloto en la posición 4 david y el poste que va por el fútbol acaba de recortar cuatro décimas en esta vuelta nos dice que acaba de hacer su vuelta rápida personal también nos acaba de decir nuestro responsable en box que david está en box david acaba de hacer su parada el piloto en la posición 7 cristian centímetros ya no está entrando al pin se está acercando al jardín era bien david ha salido en la posición 7 detrás de cannabis y ha montado blandas yo creo que le va a tocar hacer otra parada más abajo javi está en la vista a dos segundos de javi a dos segundos pero yo creo que es la rata bastante más rápido en esta vuelta solamente la recortar media segundo pero la anterior ha perdido la vida trompea javi incidentes en el segundo sector bandera amarilla javi y remina aprovecha y cristian ha parado también cristian ha parado si cristian ha parado solo david y cristian son los dos mismos que han parado en neumáticos ha puesto cristian ahora lo vamos a ver cristian cristian ha salido en la posición 11 y lleva blandas también segundo juego de blandas de cristian si va a estar detrás de robertare pero va a salir mucho más rápido que él si aparte de robertare y se lo tiene que quitar rápido si no quiere meterse el dios porque lleva mucho mejor ritmo el piloto en la posición 3 Fumanchu está entrando al pit es un piloto que también ha salido con medios y va a hacer una parada según dicen las buenas lenguas quería hacer 15 vueltas de media pero vamos a ver si está entrando al pit robertare robert pues mira ha entrado a boxfuman y jose está ahora mismo en la lucha con charly que va al líder después de la entrada de fuman el piloto en la posición 7 cannabis está entrando al pit el piloto en la posición 9 lemming está entrando al pit cannabis y lemming a pit los dos si pues eso quiere decir que le queda una parada aún todavía a sergio uy que golpe que golpe que golpe que golpe entre fuman entre fuman y tenemos bandera amarilla en el primer sector hemos visto solo las consecuencias del golpe no hemos visto exactamente como ha sido pero David ha aprovechado les ha pasado a los dos y fuman y Ruben han tenido un toque Ruben recordemos que no ha entrado todavía Ruben no ha entrado segundo sector con bandera amarilla y bandera amarilla en el segundo sector bueno lo que hemos dicho vuelta rápida de David Romero vuelta rápida de carrera con 42 vuelta rápida de David David va desatado y como tarden mucho David ha salido con blandas también el único ha salido con super blandas es es Sergio el piloto en la posición 2 jose 46 Lope está entrando al pin entra jose en box charly sigue una vuelta más jose pone medias efectivamente va a ser difícil que llegue hasta el final porque 17 vueltas sí pero tampoco es muy descabellado el otro en la posición yo quería dar por el valor de estrategia de vuelta charlado está entrando al hijo descargado le podrá sacar un par de vueltas más fuman vuelve a entrar con la pista no hemos visto que haya perdido al héroe pero algo le ha pasado porque acaba dentro del pit y está entrando ya sabemos lo que ha pasado le han penalizado le han penalizado con un rey truck por el incidente con javi no hemos visto exactamente el incidente pero el director de carrera le ha penalizado con un rey truck no ha parado sólo ha hecho el rey truck efectivamente 39.7 de david romero bajar la barrera de los 40 el primer piloto en el tercer sector tenemos bandera amarilla y bandera amarilla y va a por charly está a 20 segundos pero ahora cuando está ardiente seguramente perder la posición y bodicam que está en décima posición por delante robert y de robertare y de lemming recordemos que robert y lemming han parado y bodicam no ha parado vamos a ver vamos a ir repasando de atrás para adelante bodicam cannabis que está a 16 segundos por delante bodicam y 6 por detrás de christian christian que está a 7 por detrás de fuman fuman está a 7 segundos de javi javi a su vez está a 3 segundos de rubén que es rubén ha parado también ha parado también rubén y javi han parado los dos el equipo sauber luchando por la quinta y sexta posición estupendo resultado luego rubén está a 2 segundos de sergio perdón a 4 segundos de sergio y sergio a 5 de jose recordemos que mercedes está teniendo problemas este año de estabilidad el piloto en la posición recordemos que jose tuvo problemas de frenos en la primera carrera y en la segunda el piloto en la posición 7 Fuman Chu está entrando al pit Fuman vuelve a entrar al pit no sabemos si es otra penalización o es que le habían mandado un stop and go y ha hecho un drive through vamos a verlo a Fuman in box ahora está claro que la carrera de Fuman se acaba de terminar con este segundo pit vamos a ver si puedo dañar algún punto alas está bastante lejos aún de él ahora se ha hecho un pit stop pues yo pienso que a lo mejor antes hizo un drive through y era un pit stop y ha tenido que hacerlo para la seguida por no mirar el penalti que era en el hut de refacto el piloto en la posición 12 pues ya se lo preguntaremos luego body cam está entrando al pit pues ha salido muy fonditos Leming y Fuman ten cuidado bandera amarilla en el primer sector super blandas con el piloto en la posición 10 Fumanchu está fuera de carrera y Fumanchu ha abandonado definitivamente efectivamente acaba de perder posición con Leming y con Robertare el piloto de Toro Rosso que está ahora mismo en posición de puntos su primer puntito para el rookie David Romero 39-3 vuelta rápida de carrera vamos a irnos un poquito a la cabeza y José acaba de hacer su vuelta personal con un 43 y Sergio acaba de pulverizar el crono de David con un 38-7 buenas eso ha sido una penalización y dos Rubén GP está entrando al pit ha sido por el golpe con Rubén creo que sí lo que pasa que no sé ni que ha pasado pues hemos visto el golpe casi casi indirecto pero ya cuando justo después hemos puesto la cámara justo cuando ya había pasado el golpe con lo cual no hemos visto exactamente cómo ha sido la acción mástima aquí tenemos a David y Charlie que bueno pues dice a mis ruedas ahí está a 22 segundos con el juego de salida con las blandas de salida 14 vueltas lleva con las blandas no sabemos qué tipo de reglaje lleva y cómo puede aguantar 14 vueltas hay pilotos que en 5 vueltas se las han comido de hecho se ha hecho su vuelta rápida de carrera la anterior vuelta es un piloto muy fino está cuidando mucho los neumáticos pero mucho 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 de hecho si consigue aguantar 14 vueltas con este compuesto está claro que voy a ir a la parada sí pero vamos que una parada y que igual monta super blandos en la segunda ahora es un poquito arreglado el super blando pero viendo lo visto yo no lo descartaría no no porque si con blandas de 14 o 15 bueno ahora mismo está en la vuelta 15 siempre en esta vuelta ya serían 15 vueltas de de blandos y josé que se acaba de hacer su vuelta rápida personal lleva tres vueltas seguidas mejorándose sus cronos este ejercicio se acaba de hacer un 38 8 la vuelta anterior 38 7 pulverizando los cronos está yendo descaradamente a por josé si se está exprimiendo las ruedas y lo que pasa es que sergio va a tener que para otra vez sí o sí porque sergio no creemos que las ruedas las super blandas le duren bueno es que se ha puesto en la vuelta 10 si mal no recuerdo y luego tenemos a cristian con cannabis que cannabis le está manteniendo el ritmo y la vuelta anterior perdió un segundete pero mira esta vuelta ha mantenido el ritmo han hecho los 141 7 en la posición 5 y 6 están pegaditos llevan los dos las mismas ruedas blandas y cannabis perfectamente siguiendo le siguiendo le el ritmo no no está a distancia para para poderle poner nervioso pero meterle nervioso pero bueno está menos de un segundo hasta 08 ahora mismo sí sí está claro que ganaba que se ha encontrado el feeling con el circuito y está cómodo una sexta posición vemos que muchas curvas las ruedas de cannabis y atención que charlie es el único piloto que ha bajado del 40 con su primer compuesto utilizado o sea 139 6 en la vuelta 15 para la 16 increíble cómo le dura las gomas a este piloto sí sí verdaderamente no sabemos cómo la lleva pero pero el que acaba de pulverizar el primer sector ha hecho récord absoluto 26 0 0 0 para él no sé que ya está pegadito 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 a jose sergio sí que va a adelantar porque además sergio lleva super blandas más rápido ocasiones y josé lleva a medias o sea que le va a adelantar vamos a armar va a pasar mal pero tampoco te decía de jose que es un artista cerrando puertas lo que pasa que bueno lo que está claro es que josé no va a parar más porque josé ha puesto medias para algo y sergio es imposible que en estas ruedas el coche pero para eso es tan importante que cada vuelta que pasa que josé va delante de él es un paso para acabar delante de la carrera sí pero en 12 vuelos que tiene que adelantar de sí o sí si quiere llegando a la recta de atrás de drs y aquí yo creo que no va a tener un problema para pasarle porque ha salido muy pegado ha salido con mucha atracción sergio está pegado a su alerón el piloto en la posición salón a la mañana se ha demostrado que está entrando al pit abre la ropa y sin problema sin problema le pasa efectivamente haga adelantar sin problema le pasa y próxima parada la liga en trapos se ha entrado a vos estás hablando que está saliendo lo mismo de vos sale por delante de sergio y pone súper blandas y ha puesto súper blandas muy buena estrategia muy agresiva pero para eso la verdad que ahora va a ser un piloto a tener en cuenta por qué te van a aguantar bien y la super gran acción de carrera son muy rápidas vuelta rápida personal también para bodicán 1 44 0 y bueno y aquí tenemos david tiene que entrar sí o sí porque david sólo ha puesto blandas o sea david no hay ninguna duda de que tiene que entrar a vos hasta tres segundos por delante de ellos con lo cual para la victoria final david está descartado yo creo que el tema está con dos estrategias radicalmente distintas entre josé y charly depende de con lo que aguanten las ruedas a charly porque a josé que lleva a medias yo creo que la van a montar seguro bueno no va a hacer que le aguanten pero la incognita es charly con esas súper blandas sergio tampoco tenemos muchas dudas de vuelta rápida personal para leming 139 8 vamos y efectivamente efectivamente yo ahora mismo pretendientes para ganar la carrera veo a charly pero a josé también a veces la estrategia acompaña y por arriba que sergio y romero están condenados por la estrategia romero seguro porque tiene que poner otro compuesto sólo ha puesto blandas en la carrera y sergio porque depende de la venta pero es que entra en la vuelta 10 por eso te digo que entró muy rápido 18 de récord de carrera absoluto 138 7 sergio ha bajado una décima su puerta rápida que también la tenía él está claro que va va por charly casi un segundo menos que tiene muy cerquita la vuelta rápida de charly y josé ahí está que no puede seguir ese ritmo obviamente de momento por las ruedas no puede seguir el ritmo de estos dos ahora una lucha interesante porque charly ha cogido a david y con los superdónde se ha cogido a david vamos a ver que se acaba de hacer vuelta rápida personal se acaba de hacer un 42 cannabis también un 41 1 cristian se está escapando de cannabis ahora también se acaba de hacer un 41 0 que va detrás de cannabis o sea que ahora vea sorpresas pero van a ganar ese sorprendimiento pero de veces se lo han metido antes y ahora va a tener de res yo creo que en adelante ha adelantado adelantado pero adelantado antes de la recta de res se tiene de res de david pero se arriba con un tiro bastante rápido de hecho ha hecho record absoluto de primer sector 25 7 ha metido dos décimas al 26 cero de sergio el piloto en la posición y la verdad de la carrera está entrando al tío apretadita sí 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 pero ahora mismo cada vuelta que pasa yo veo más favorito a charly el piloto en la posición 3 4 0 está grabando su vuelta rápida personal harley 139 540 la verdad que ahora viendo la carrera es una lástima porque fuman también tenía ritmo y también conserva neumáticos y hubiera estado ahí también ahora qué lástima tenía un ritmo ahora el tema es entre charly y jose que estaba tres segundos por detrás de él y la incógnita en las ruedas de charly problemas en el primer sector tenemos la posición de min acaba de adelantar a rubén el piloto en la posición más rápido que venía muchísimo más rápido que él viene con super blandas rubén tiene blandas y la ha metido el hachazo ahí están los dos última vuelta ha sido 41 para el emin y 42 3 para rubén o sea que el ritmo es bastante considerable 7.000 de su vuelta rápida en 39 8 o sea que ha hecho una vuelta casi casi a tres décimas de su vuelta rápida la carrera muy seria está dando un segundo más rápido que cannabis está muy cerquita también y ha tenido ya tenía eso que ha tenido un fallo también bueno ha habido muchos trompos muchos incidentes en esta carrera hemos visto algunos en directo pero ha habido muchas banderas amarillas lo que quiere decir que ha habido muchos incidentes rápida personal para charly y para jose ahora el neumático se están aguantando bien porque según se descarga el coche se van viendo en el monitor de tiempos los sectores en verde david romero ahora que hace record absoluto el segundo sector con un 29 cero tiene que presionar tiene que presionar cristian está en tierra de nadie problemas con los neumáticos es un piloto que ya sabemos que sufre bastante a la hora de elegir estrategia por el tema de consumo de neumáticos de desgaste y bandera amarilla en esta carrera que está agresiva para pilar la posición está entrando al pit está aguantando tiene un ritmo bastante constante robert acaba en box esta será su última parada yo creo que vodicam no va a entrar va a salir con blandas seguramente sí pero muy lejos muy lejos de muy lejos de body can no creo que va a ser con super blandas robert are vale pero bueno vodicam está rodando en 45 robert are calculó que rodarán 40 y a 5 segundos por vuelta más rápido en 23 vueltas se puede aplicar bastante aunque dan 10 vueltas para final de la carrera nueve vueltas o sea que la carrera esa posición no la veo tan segura tenemos que revisar revisa de esa lucha dentro de unas vueltas a ver cómo la llevamos vamos a irnos un poquito para adelante cristian sigue ahí en tierra de nadie pero acercándose a rubén estaba a siete segundos ahora está a seis a seis por nueve y rubén al sube de un segundito de lemming que le ha adelantado pero no se puede ir mucho se está yendo un poquito a poco pero no se puede que esta zona de esta zona de reser hasta un segundo y medio debido a tener algún ahora está la vez en zona de res pero ten en cuenta que es que van con distintas ruedas o sea que aquí ya empezamos a tener luchas con diferentes diferentes compuestos porque está claro que en el primer sector se acerca mucho rubén pero en el tercero a de mí le corre el coche mucho y la velocidad punta de ferrari porque su abuelo está pasando mal pues sí porque además no hemos visto con charlie y con y con david que el aviso de la posición de velocidad 6 cannabis está entrando al pica navi se acaba de entrar al pit y va a aprovecharle bien para pasarle tampoco sabemos si de mí le van a aguantar estas ruedas hasta el final porque es increíble es increíble el pique que tienen charlie y jose se están haciendo récord de vuelta personal cada uno charly va a un ritmo bastante más rápido a siete décimas más rápido por la diferencia del compuesto pero lo que está claro que jose le está presionando para que no vaya tranquilo y fuerte neumático a veces acción de carrera de cae exactamente la opción de la posición de las 3 últimas vueltas la verdad es que mira vuelta rápida carrera para charlie 1 30 y 8 0 va súper rápido va el coche le corre no consume ruedas vamos tiene todo a favor todo a favor y mercedes que estaba bastante satisfecho porque tenía bastantes problemas de fiabilidad el piloto el piloto andaluz josé lópez y bastante bien en cuanto al ritmo parece que el coche va fiable y se ve por el sitio bastante estaba corriendo está corriendo con estas ruedas lo que pasa que es que el charles es más de un segundo más rápido y vuelta rápida de carrera para sergio 137 uno acaba de meter nueve décimas a la vuelta rápida de charlie va por david lo que lo malo es que la bici sergio están rodando básicamente en el mismo segundo 37 es los dos un poquito más rápido sergio que david es la vuelta en la posición y no sé yo está entrando al pib se ha acercado los buenos cosas está 10 y 6 de levin está entrando al pib y al emino pero decíamos antes que no sabemos si que acaban de entrar al pib y la lástima acaban de entrar al pib y javi que tiene su lucha particular y además javi ha adelantado al emin no sabemos en qué momento pero recordemos que él había adelantado había por delante a las había super blandas le me lleva otro juego super blandas pero pero había habido un problema porque esta vuelta rápida personal para darle otra vez está bajándose que a la vuelta el tiempo personal está rodando como un reloj y es increíble el ritmo que está teniendo a josé le están recortando más de dos segundos por vuelta y el final de carrera va a ser muy apretado claro que no se pueda conservar la segunda posición vamos para adelante mira aquí mucha preciosa también cristian rubén cristian rubén aquí están cristian con super blandas rubén con blandas en la posición rubén está entrando al pib cristian acaba delante de rubén la última vuelta cristian ha sido segundo más rápido que rubén 39 euros para cristian 42 para rubén aparte que las ruedas de rubén están gastadas llevamos vueltas con ellas y sergio viene volando va por david aquí está aquí tenemos la lucha entre ser que david a un segundo ya menos ya está en zona de rs david viene en recuperación personal del primer sector pero es que sergio directamente lo ha pulverizado el primer sector y el segundo sector algo la pasado también a david porque ha perdido mucho tiempo ha perdido ocho décimas respecto a sergio llegamos y yo creo que aquí david o puede pasar mal ahora a ver la abre de res se va a abrir de res sergio vamos a verlo no llega no llega vamos a subirnos en el coche de la séptima posición salga de vuelta rápida personal 46 y ganar y que se va a abrirse va a abrirse va a no fuera a ver si me entiende se ha ido a un método de la pista lo que pasa que ha mantenido el coche no ha soltado el pedal ni un pelín ni un pelín en la curva dentro de la meta se ha ido pero vamos se ha salido un metro un metro y pico de pista pero con el pedal a fondo reglado que ahora mismo está pasando lo peor david ha visto la rueda donde dice sergio y sergio intentando buscar el huevo por todos lados y cristian se va definitivamente de rubén cristian se va a quedar en tierra nadie porque va más lento que sergio y más rápido que rubén y el objetivo va a ser llegar a casa ya con estos neumáticos quinta posición para el piloto madrileño y que ha tenido una carrera bastante acelerada y que creemos que después de todo lo que le ha pasado es una función muy buena efectivamente el piloto en la posición está entrando al piloto y algo le pasa a robert dale porque está rodando en más de dos puntos no, robert lleva dos entradas a pit seguidas dos entradas en pit la vuelta anterior entró a pit y esta vuelta entró a pit no se han puesto que hayas han debido a poner algún penalti y no sabe no sabe si es un stop and go o algún retru no se han acompañado el ataque a sergio acaba de atacar a david y acaba de y ahora tenía más rápido que el medio segundo más o menos vamos a ver si la vista ahora se puede mantener cerca de los que se va yo creo que se va a ir han recortado bastante a jose pero pero yo creo que las super blandas tienen que caer las medias no van a caer jose yo creo que va a seguir un poquito a poquito bajando tiempo manteniéndolos y ya veo pero que le puede coger a una vuelta de final va a estar ahí la carrera está listando de segundos quedan cuatro vueltas y está rodando más de un segundo largo más rápido que esta vuelta ahora con la lucha con david acaba de meterle acaba de meter el coche a sergio supera pues esta lucha le viene muy bien a jose viene fenomenal le viene fenomenal ha dicho yo meto el coche aquí ahora sergio ha salido fenomenal la vida ha sido muy mal de esa curva ha vuelto a adelantar david a sergio y además el de res a dejar pasar igual a pasar personal de charly y sí sí le he visto si es probable que deja pasar sí porque no es propio de la salida de pistas que le ha metido el coche muy apurado y de hecho lo ha tocado yo creo que se da cuenta que no ha metido el coche malamente y y deportivamente lo ha dejado pasar vamos por delante con charly la vuelta se ha hecho en 37 9 josé un 43 y sergio y romero la lucha están rodando más lento que jose que han perdido seis décimas uno y otro más de un segundo y medio o sea que esa lucha le viene genial al piloto de la luz que va a mantener la segunda posición como sigan en batalla o ferrari o sergio tiene algo en las ruedas algún revestimiento de amianto de de acero templado porque esta ruedas no se está haciendo haciendo sus tiempos no sé si es que ha comprado el modelo deluxe de ruedas pero la verdad es que es espectacular como está 37 92 davis y davis está acabando de sergio que efectivamente solamente en el primer sector ha perdido dos décimas y en el segundo sector ha perdido algo la pasada vez en el segundo sector porque ha perdido dos segundos solamente en el segundo sector ha escapado con el piano si si ahí está ahora mismo dos segundos y vuelta rápida personal para charly otra más que cada vuelta se baja el tiempo increíble la regularidad desde los tiempos de este piloto 37 8 30 y si os a ver los a ver polos a uber vamos a ver aquí están los dos a ver peleando javi 45 para jose que está rodando en 40 medios ha sido a mente también increíble el ritmo ha habido superlandas y rubén con blancas de la cara adelantar ahora ya acabo de adelantar mejores las ruedas que había parado después y detrás vienen cannabis y levin también pegándose y también van a entrar a la lucha mira mira cannabis y levin pegaditos pegaditos de uno al otro y ojo que queda vuelta y media igual enganchan a rubén y es que termina ahora mismo viene desatado viene mucho más rápido que los tres pilotos delante y un toque 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 tú que están desatado cannabis entre cannabis y rubén levin lo aprovechas el cuidado de la amarilla en el segundo sector madre mía y ya está sin ruedas javi está sin ruedas javi está bloqueando en cada curva esa ruedas pero lo bueno es que lo ven fuera de escubertos pues todo lo que consiga retenerlos es para que coja un poquito de aliento javi y ahora llegará creemos que levin ha dejado ha dejado también pasar a cannabis por el toque en el segundo sector bandera amarilla y ahora y ahí estos tres pilotos es la batalla más bonita de final de carrera porque están piloto de la posición parece que se va pero a mí cada vez nada pierde está fuera de carrera david fuera de carrera david algo lo ha pasado porque se ha ido de la carrera algo le ha pasado pero el día va a acabar cuarto al final preciosa quinta posición última vuelta de carrera última vuelta de carrera y estos tres pilotos están aquí como si segundo sector la vuelta de la lucha qué pena el alerón qué pena vamos a ir con de mini y rubén que levin va a atacar rubén rubén está pasando lo fatal y levin de meter el coche sin ninguna sin ninguna posibilidad de defensa porque javier perdón está sin ruedas sin ruedas tiene que bloquear cada cada la curva vamos a irnos para adelante a ver al ganador de la carrera ahí está charly en la recta de atrás se acerca a la recta de meta última curva los incidentes en el segundo sector bandera amarilla la verdad que el ritmo y lleva a un muy buen ritmo para lo que le han durado los neumáticos jose jose segundo sin problemas sergio viene tercero le ha recortado pero efectivamente está a 7 segundos de jose la recorta unos 3 o 4 segundos y además sergio se ha quedado en la lucha con davis ha quedado sin numáticos cristian que al final cuarta posición sea cristiana al final tanta claro con el abandono también de fumar y de esto davis pues al final una cuarta posición estupenda javi también javi javi ojo que le acaba de meter el coche de mil pero si la misma estaba en su casa y revertaré la parada la condenada a la posición antes pero estaría fuera de carrera no no perdona es que habían pasado ya me está digo cómo es posible que lo haya cogido es que ésta había pasado ya los dos por meta que queda por pasar por meta body body can se ha quedado con el coche parado no sabemos si es que se ha quedado sin gasolina no ha llegado a cruzar meta y robert ares y body can está con el coche parado en medio de la pista habrá que preguntarle si es que se ha quedado sin combustible antes de terminar o si es que ha tenido algún otro tipo de fallo pues a la carrera preciosa la verdad ha habido luchas por todos lados ha habido incidentes el piloto en la posición 10 body que está fuera de carrera efectivamente el coche de body can no ha podido llegar a box y aquí está también muy buena carrera séptima posición lemming que ha peleado hasta el final ha tenido incidentes se ha quedado al último y al final tacita tacita ahí a la sexta posición y cannabis que es una pena porque no en la lucha final en la última vuelta ha tenido un trompo y fin de semana desastroso para el equipo dolor rosa el piloto robert ares acaba en la posición y robert se ha tenido que abandonar por accidente y la verdad que estos son pruebas mejor que pase aquí mejor que pase aquí en la carrera de pachanga que pase la oficial así que a tomar apuntes a sacar conclusiones efectivamente a espiar al box de ferrari que es lo que hay que hacer y ver qué pasa con esas ruedas pero ha sido un placer muchas gracias robert por tu compañía igualmente muchas gracias fuman aunque has hablado a poco y de poquito pero bueno hayas estado apoyando moralmente y nada en 15 días nos veremos para el gran premio de españa si mal no recuerdo y hasta entonces adiós